Y continuamos en Academia de Padres, gracias por mantener la sintonía, pues ya vamos casi a este tema de tecnología, pero antes quisiéramos hacer un comentario de acuerdo a los sucesos que han resultado recientes sobre la muerte de una joven madre de tres niñas y no queríamos dejar pasar este momento para también aportar nuestro granito de anera sobre el tema. Eso es, y bueno, Kelvin, en tu segmento que incluso nos ha pedido que traigamos este tema y creo que es una responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, como canal de televisión, como programa orientado a los padres. Alzar la voz. Alzar la voz. Hemos estado todos alarmados en estos días con el caso que ocurrió en San Pedro de Macorís y aunque ha pasado en toda la geografía nacional, esta dama joven madre de tres hijos, como bien tú comentas, Anibel González, ya había pasado por una condición de violencia, su ex esposo lo había prácticamente dejado por muerta. Al señor. Este señor incluso estaba preso. Estaba preso. Estaba preso y sencillamente la justicia, y yo escribí algo en mis redes sociales, la justicia nuestra, que es una justicia débil, anémica, pues no tuvo la capacidad de brindarle el apoyo, Anibel, y este señor salió y cumplió lo que dijo que iba a hacer. Incluso se le permitió salir de la cárcel a un año y medio, de una condena de cinco años, por un caso prácticamente de intento de homicidio, cinco años, le rebajan a un año y medio. A los tres días de este señor salir de la cárcel, se presenta a la casa de Anibel frente a sus hijos, sin medir consecuencias, el señor toma un arma de fuego y acaba con la vida de esta madre frente a sus hijos. Estos días yo me lo he pasado muy así, pensando en esos niños, el trauma que va a ser en la vida y el futuro de estos niños. Así es, lo hemos tocado anteriormente aquí en el programa, y las consecuencias para la familia son terribles, dejamos a unas niñas sin un padre y sin una madre, y marcadas por ver esta tragedia de que su padre ultime a su madre en estas condiciones. Entonces, es un caso que nos duele a todos que tenemos familia, y oramos por esas familias que están pasando por una situación de bastante dolor, para que el señor ponga en sus corazones la paz, la calma, y puedan volver, salir adelante esas niñas que puedan encaminar su camino y que esta tragedia no las marque, y que puedan rehacer su vida y sí formar una familia de bien para la sociedad. El llamado es a la no violencia. El hombre machista, ese hombre que no soporta ver a la mujer crecer, o sea, eso es algo que nosotros no apoyamos bajo ningún concepto, y el llamado es a la no violencia, y por supuesto también a los organismos, a las instituciones, a la justicia, de que sirva, de que por fin que comience a servir al pueblo y a la ciudadanía para que estas cosas dejen de ocurrir. Correcto. Bueno, ahí está el llamado, ahí está el llamado que queremos hacer con voz firme y fuerte desde la Academia de Padres, desde Televida, a que por favor cese la violencia en la familia, que cese la violencia en contra de la mujer dominicana. Bueno, seguimos orando como bien tú comenta, Denise, y Kelvin, a ver, porque usted nos trae cosas buenas como siempre. Hablemos de tecnología. A ver. Sí, vamos a compartir con ustedes hoy un video, yo quiero que el señor director me haga el favor de ponerlo ahí en Q, se trata de un dispositivo que es sumamente interesante, se trata de una herramienta que va a permitir que usted utilice su computador como si fuera un equipo táctil, con simplemente conectar la imagen, ahí puedes ver, es un dispositivo muy interesante, el cual emite luz invisible a tu computador o laptop para que responda a los gestos que haces como si fuera táctil, como dije hace un momento. Tanto así que responde a movimientos de guantes y lápices. Trae unos imanes que permite que usted pueda colocar la barra debajo de la pantalla y solamente con conectarlo al USB ya usted puede utilizarlo. No necesita instalar ninguna aplicación, corre para Windows, para el sistema operativo Windows y Mac y sencillamente te convierte tu computador en algo totalmente táctil. Me imagino que tiene que ser más económico que comprar la computadora. Sí, mira, es sumamente económico. Porque ahorita no lo podemos pagar. En Amazon cuesta 65 dólares. Ah, ok. De verdad que es muy atractivo y óyeme, te vuelvo a... Otra herramienta es BuzzMe. Esto es para la gente que le gusta la música. Este es un gadget que puede hacer que tú sientas la base de la música, de las películas del juego, se conecta a tu auricular, míralo ahí cómo se ve, y se pone en tu hombro derecho y te permite sentir las vibraciones de la música en todo tu cuerpo. Fíjate cómo las personas pueden, se asombran, porque no importa el volumen que tú, no tienes que subirlo a mucho volumen, como está conectado y pegado a tu cuerpo, tú sientes las vibraciones. Mira cómo la gente se asombra, de verdad, de las sensaciones que tiene la música. O sea, claro que sí, se llama BuzzMe y de verdad que es muy interesante. Cuesta 130 dólares y también se puede conseguir por Amazon. Finalmente, este es otro gadget muy interesante, se llama H2O Ninja. Ya se acabó la gente tener que estar respirando debajo del agua o abriendo o teniendo la boca cerrada. Con esta máscara, usted simplemente se la coloca y usted puede nadar tranquilo, porque tiene en la parte de arriba, tiene una, en la boca del respirador tiene una válvula que cuando usted se sumerge, se cierra, y entonces permite que usted continúe respirando por nariz y boca sin ningún problema. Aparece la solución. Así que los que no saben nadar mucho, bueno, pues ahí tienen una solución interesante. Se llama H2O Ninja. ¿Y el precio? 75 dólares. ¿Asequible, señores? Y 108. Bueno, en algunos funcionan 108. Así que, señores, eso es lo que tenemos hoy en este segmento de tecnología. Esperamos que la gente lo haya disfrutado como cada miércoles. Y Franklin, ¿con qué ahora vamos a seguir? Tú me dices de una sorpresa. Ya, ya tenemos sorpresa, tenemos sorpresa para ustedes, nuestros queridísimos seguidores y televidentes de Academia de Padres. ¿Y de qué se trata de esa sorpresa? Porque tú me tienes como un pocosito así como... Denise, a ver, tú que conoces, tú que conoces, vamos a ver. Háblame tú, tú lo que quieres decir. No, quiero que... Que la gente lo vea. No, vamos a despedir el programa con un trío así de chicos que vienen a presentarnos un tema que se llama Mi Corazón se Llena. ¿Cómo? Y entonces, van a animar esta parte, ¿no? Casi no tenemos música en Academia de Padres. Nosotros deberíamos hacerlo más a menudo, que vengan jóvenes a compartir su música y que nosotros disfrutemos de eso. Esta es la casa de la familia. Si usted tiene por ahí estos ministerios, la casa de Academia de Padres siempre está abierta para ellos. Para que sus hijos vengan a cantar. Sí, 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 siéntase libre. A disfrutar con nosotros aquí y hacer a la gente también feliz. La gente no cree, pero a nosotros nos ha tocado traer a los niños que se quedan ahí atrás. Recuérdense que yo tuve que cantar. Vamos a invitar a los chicos que vengan y entren con nosotros. Sí, esta es la casa de Academia de Padres. Vengan, vengan. Vengan por aquí. Vengan por aquí. Y conózcanlo ustedes. Esta es su familia. Esta es su familia. Bienvenidos. Esta es Academia de Padres. Y siempre las puertas están abiertas para el talento nuestro. Así es que le dejamos el escenario para que ustedes nos traigan este mensaje de amor con la canción Mi Corazón se llena, pero se llena de alegría, de paz y de entusiasmo. Y son Luis James Somos Tres. Así es. Exactamente. Con Luis James Somos Tres. Disfruten este tema. Nos vemos en una próxima entrega de Academia de Padres. Y recuerden nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram Academia de Padres. y por supuesto nuestra retransmisión el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Chicos, su casa. Aquí están. Somos Tres. Adelante. ¡Suscríbete al canal! Hoy pondré mi carga en tus brazos Para que sea más ligera Lámpara mis pies en cada paso Pues tu palabra me lleva Mi corazón se llena cuando estoy contigo Estaré en tu presencia por tiempo indefinido Vivir para ti Y de tu lado yo nunca me voy a apartar Mi corazón se llena cuando estoy contigo Estaré en tu presencia por tiempo indefinido Vivir para ti lo mejor que he tenido Y de tu lado yo nunca me voy a apartar No, en mi Cristo todo lo puedo Él es el amor verdadero Él es el sustento a mi vida Y me da fortaleza para que yo siga Mi boca proclamará Mi boca proclamará Lo que tú has hecho por mí A donde quiera que vaya Al mundo le gritaré Al mundo le gritaré Lo que tú has hecho por mí Porque tú has hecho por mí Porque tu amor no me falla Mi corazón se llena cuando estoy contigo Estaré en tu presencia por tiempo indefinido Vivir para ti lo mejor que he tenido Y de tu lado yo nunca me voy a apartar No, hoy pondré mi carga en tus brazos Para que sea más ligera Tan para mis pies en cada paso Pues tu palabra me lleva Luis J Somos tres Al mundo le gritaré Lo que tú has hecho por mí Porque tu amor no me falla Mi corazón se llena cuando estoy contigo Estaré en tu presencia por tiempo indefinido Vivir para ti lo mejor que he tenido Y de tu lado yo nunca me voy a apartar Mi corazón se llena cuando estoy contigo Estaré en tu presencia por tiempo indefinido Vivir para ti lo mejor que he tenido Y de tu lado yo nunca me voy a apartar No, tienes que tener que trabajar esta No, no me voy a estar -, cameras, jol